Una samba preciosa que grabé hace muchos años Una música que anduvo dando vueltas por el norte hace muchos años Se van a acordar seguramente de esta samba que Tiene varios nombres, pero bueno Yo la he grabado como la... Como la ha registrado el... El... Guitarrita... No quiero decir turco, esto es lo que... Anda mal el asunto con los indios libaneses, los libanes... Alcazar, Eduardo Falú Hizo, recogió esta samba, el turco Falú Una preciosura, pero no es de él, ¿no? Esta es una música popular que anduvo dando vueltas por todo el país siempre En Santiago le decíamos la chuchala Y la tejedora velenista por Catamarca Y tantas cosas así hermosas Escuchen que es samba preciosa, a ver si se acuerdan de eso Si me voy, volveré Hecho sombra, dolido otra vez La tierra por dentro de tanto cantarla me quema Y mi boca quiere florecer La tierra por dentro de tanto cantarla me quema Y mi boca quiere florecer Yo sé que... Me verás Hombre solo tendido a llorar Porque Catamarca me crece en la sangre Como crece el río de la hermana Dejedor a velenista, telán en flor Hira con hilos de luna La muerte con la canción Agüita de olvido bebo de sus manos Ardidas el fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de sus manos Ardidas el fuego de mi corazón Hombre que por andar llena su alma con la soledad Siente a Catamarca y su viejo rastro con la soledad La nombra para no llorar Siente a Catamarca y su viejo rastro con la soledad La nombra para no llorar Mi Belén No hay adiós Es el tiempo de asunto endimial A donde me vaya me sigue esta zamba Y él en mi pañuelito Flores de un hogar Tejedor a velenista, telán en flor Y la con hilos de luna La pena con la canción Agüita de olvido bebo de sus manos Ardidas el fuego de mi corazón Agüita de olvido bebo de sus manos Agüita de olvido bebo de sus manos Ardidas el fuego de mi corazón Agüita de olvido de sus manos